La buena noticia a media sesión es que el IBEX 35 ha superado la resistencia de los 9.255 puntos, un nivel importante, máximos de octubre, que le podría llevar a dibujar una figura de vuelta y atacar los 11.000 puntos. A media sesión el IBEX sube en torno a un 1%, cotiza niveles de 9.275 puntos y suben también el resto de bolsas europeas en el día antes de esa esperada subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Más del 95% de los expertos esperan que mañana Janet Yellen anuncie una subida de tipos y probablemente sea de un cuarto de punto hasta el 0,75%. Las noticias de la jornada de hoy vienen del plano empresarial y lo más importante es ese anuncio de una ampliación de capital de 13.000 millones de euros por parte de Unicredit. Unicredit que ha comenzado el día con caídas en torno al 3% y que ahora sube un 7%. La otra empresa protagonista de la jornada es Mediaset que surbe en el Futsimit italiano más de un 20% y más de un 5% aquí en el IBEX 35 por de nuevo por esas noticias del interés de Vivendi. Vivendi ha comprado un 3% de Mediaset y ya ha vuelto a recordar que quiere hacerse con una participación de entre un 10 y un 20%. Los analistas dicen que Vivendi irá comprando poquito a poco acciones de Mediaset y que Mediaset es una oportunidad de compra interesante debido a esta operación de Vivendi. Esta es la opinión de los analistas de Bank Inter. Por lo tanto, miren al IBEX 35 porque no es tan difícil a día de hoy que termine incluso el año plano después de comenzar diciembre con caídas del 9% tras las subidas importantes de este mes. De momento hoy sube un 1% y vamos a ver qué pasa mañana cuando se confirme esa subida de tipos por parte de la FED.